Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, esta vez desde mi bar para poder compartir con ustedes un delicioso coctel llamado Cosmopolitan. Si ustedes recuerdan la serie de televisión que se transmitía por cable en HBO, HBO, Sex and the City o Sexo en la Ciudad como se traducía al español, era la historia amorosa, decepciones de cuatro amigas neoyorquinas. Cada vez que estas chicas salían a un bar o a una disco, siempre pedían ese trago Cosmopolitan. Se hizo un poquito famoso por esa época, que es del año 98 al año 2004. Tuvo seis estaciones. Así que hice una pequeña búsqueda, tengo la receta y ahora la voy a compartir con ustedes. Vamos a ver entonces que vamos a necesitar para preparar este delicioso Cosmopolitan. Ok amigos, para este Cosmopolitan Cocktail vamos a necesitar este licor Triple Sec o podemos también usar Control. Vamos a necesitar Vodka, vamos a necesitar Cranberry Juice o jugo de arándanos como se diría en español. Puede ser el concentrado o el jugo Cranberry Juice, jugo de arándanos normal. Vamos a necesitar el jugo de medio limón y unas tajaditas de naranja para la decoración. Y para este trago vamos a necesitar una coctelera. La coctelera en este caso tiene que estar llena de hielo, así como la ven, llena de hielo. Este trago se sirve en copas de martini. Es uno de los pocos tragos que no lleva hielo en la copa. Los licores y el jugo de limón se van a enfriar aquí junto con el jugo de arándanos o jugo o Cranberry Juice. Entonces vamos a comenzar a preparar nuestro Cosmopolitan. Vamos a echar en la coctelera una onza de triple sec. Una onza completa de triple sec. Una onza de vodka. Y una vez que tenemos nuestros licores, vamos a echar dos onzas de jugo de arándanos o como le dicen aquí Cranberry Juice. Una vez que está ahí, le vamos a exprimir el jugo de medio limón. No vamos a exprimirlo todo así a apretarlo, sino lo que nos pueda caer de una exprimida simple. No lo exprimirlo tan fuerte porque no necesitamos que caigan todas estas cositas. Allí nomás. Entonces, una vez que tenemos eso, lo exprimido. El limón me ensució un poquito por acá. Una vez que tenemos exprimido eso, vamos a batirlo por 20 segundos para permitir que se enfríe tanto los licores como el jugo de arándanos. Ok, entonces abrimos la coctelera y servimos nuestro rado. Miren qué color más lindo tiene este trago. Bien. Y luego agarramos una tajadita de naranja para efectos solo de adorno. Y bien, allí tenemos nuestro Cosmopolitan Cocktail. Ok amigos, entonces ya tenemos nuestro trago listo. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Guau, es delicioso. Me parece que es el trago más refrescante de los otros, de todas las recetas de tragos que le he dado. Es súper refrescante, no es muy fuerte. Se pueden tomar un par de estos y estar como si nada. Delicioso. Inténtenlo, van a quedar muy bien en su bar. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba, acá abajo de mi video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo entre sus amigos en sus redes sociales para seguirles dando más recetas de comidas, postres y bebidas como este trago Cosmopolitan. Cosmopolitan. Saludos con ustedes. Chao. Chao. Chao.